Esta semana en la Personería de Bogotá La recesión de una serie de encuentros que tienen como fin discutir y fortalecer la articulación entre entidades y consolidar a la ciudad como un entorno de sana convivencia y baja criminalidad fue la directriz con la cual concluyó la reunión entre el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón con el equipo de trabajo de la Administración Distrital encabezado por la alcaldesa encargada Edna Bonilla Hay fuertes preocupaciones frente al tema de seguridad, frente a temas del programa de Bogotá Solidaria y esto nosotros lo hemos analizado a través de un trabajo muy juicioso en el marco del control a la función pública En este escenario hemos proferido distintos informes, hemos hecho varios llamados a la Administración con miras a que se ha puesto de presente de una parte las inquietudes ciudadanas pero en otro escenario colaborar por parte del órgano de control en señalar algunas falencias y algunas preocupaciones que se venían dando al desarrollo de estos programas Por su parte la alcaldesa encargada calificó como muy positivo este encuentro Hemos valorado, se lo hemos expresado al señor personero, ese ejercicio de control, de control muy juicioso pero sobre todo un diálogo muy constructivo que tenemos entre la Administración y la personería Nosotros como Administración Distrital prestos a solucionar, señor personero, prestos a responder cada una de las inquietudes sobre todas esas inquietudes que tiene la ciudadanía Son dos temas muy sensibles, el tema de seguridad y el tema Bogotá Solidaria En esta semana se realizaron espacios con la Secretaría de Seguridad y con la Secretaría Distrital de Hacienda y de Planeación También el señor personero de Bogotá sostuvo un encuentro con el gerente de Transmilenio Álvaro Rengifo para avanzar en los temas que más preocupan a los habitantes de la capital En la personería de Bogotá somos los guardianes de tus derechos